Oh Señor envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra Oh Señor envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra Oh Señor que mi alma te bendiga Oh Dios tú eres grande Vestido de esplendor y belleza Oh Señor envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra Sobre el agua construyes tus moradas Oh Dios en las alturas y en las alas del viento Tu caminas Oh Señor envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra Es el viento quien lleva tus mensajes Oh Dios por los espacios y tienes un esclavo en el fuego Oh Señor envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra Asentaste la piedra firmemente Oh Dios y en sus cimientos no se doblegará Por los siglos Oh Señor envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra Con los frutos que renueve la faz de la tierra Con los frutos que vienen de la tierra Oh Dios nos alimentas Y tú haces germinar el pan de la tierra Oh Señor envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra Gloria a Dios que renueve la faz de la tierra Gloria a Dios que creó estas maravillas Gloria al Señor cantemos todos Al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre y al Espíritu que renueve la faz de la tierra Oh Señor envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra Gloria al Padre y al Espíritu que renueve la terra Gloria al Padre y al Padre y al Espíritu que renueve la faz de la tierra Gracias.